Se llama The Burberry Louis Vuitton, por ahí A mi compa Chore, un saludón viejo Ahí estamos, composiciones originales también Arriba Culiacán, arriba el Rancho de los Vasitos Copa Negro, Copa Chapo, Guajulio, ahí le va Y una vez más De apodo le dicen Chore, del Rancho de los Vasitos No se olvida de las tapias, por Culiacán conocido Astuto e inteligente es un hombre distinguido Cuento con el gran apoyo del señor y del M1 Va tres, cuatro levantones y aquí seguimos en uno Un saludo para el negro, pa'l primo y todo mi equipo De Burberry Louis Vuitton, lo he mirado bien vestido De Phoenix pa' Nueva York, se pasea muy tranquilo República Dominicana también lo ve muy seguido Me ha salvado de la muerte, tengo más vida Más que un gato, traigo al negro que me cuida Pero también yo tiro chingazos Soy alegre y mujeriego y no ando fanfarroneando Las plebitas bien bonitas machín, son las que me han gustado Así dice el compa Chore, cuando se encuentra pisteando Te respeto por tenerlo y es un hombre respetado Desierto, monte y ciudad, de nada van a contarme Discreto para champear, cuando haciendo mucho alarde Soy mediano de esta altura y sin aloche de sangre Ya compachones, ahí estamos